Y esta hermosa pandemia es para ti, querida perla del oriente boliviano, ¡que viva Roboré! Allá donde nace el sol se encuentra mi tierra de mi insolución, con sus caudalosos ríos y hermosos paisajes para disfrutar, es la perla del oriente de gente valiente y de gran corazón, ¡es esa tierra muy linda, Roboré, querido perfumada flor! ¡Roboré, tú eres una hermosa! ¡Roboré, donde cambias muy alegres! ¡Roboré, donde todo viajero queda enamorado! ¡Roboré, tú eres una hermosa! ¡Roboré, donde cambias muy ansias! ¡Roboré, donde anhelo algún día a tu seno por ver! Allá donde nace el sol se encuentra mi tierra de mi insolución, con sus caudalosos ríos y hermosos paisajes para disfrutar, es la perla del oriente de gente valiente y de gran corazón, ¡es esa tierra muy linda, Roboré, querido perfumada flor! ¡Roboré, tú eres una hermosa! ¡Roboré, tú eres una hermosa! ¡Roboré, donde cambias muy alegres! ¡Roboré, donde todo viajero queda enamorado! ¡Roboré, tú eres una hermosa! ¡Roboré, dondeanhelo algún día a tu seno por ver! Roboré, que eres una hermosa Roboré, donde cambias muy alegre Roboré, donde todo viajero queda enamorado Roboré, que me gustó con grandeza Roboré, que me diga mi simpancia Roboré, que en él algún día quise no volver